de la asamblea legislativa del distrito federal para hablarnos justamente de este tema, un polémico tema que es legalizar la marihuana en la capital, legalizar, regularizar, tolerar, bueno, para que nos explique el diputado de qué se trata estas iniciativas. Buenos días, diputado, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, bien ahí como siempre a sus órdenes y de su audiencia, efectivamente, el día de ayer se presentaron dos iniciativas por parte de la diputada Celadamián y el diputado Vidal Llerenas en relación a este tema que tiene como principal enfoque descriminalizar el uso de marihuana para pasarlo a un concepto de salud pública con fines terapéuticos y científicos. A ver, las dos son iniciativas, pero yo le, que tiene que ver entonces no para fines recreativos sino solamente terapéuticos. Efectivamente, no hay una propuesta por lo que se advierte de las iniciativas de uso recreativo o lúdico, sino exclusivamente para uso científico y terapéutico. A ver, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con aumentar de 30? Ahorita nos explica a cuántos gramos o a cuántos kilos o a lo que sea de marihuana que pueda aportar cada persona, o que haya estas tienditas o estos dispendios, ¿cuáles son los puntos que contemplas en estas iniciativas? Son dos iniciativas, una en el ámbito local que tiene que ver con una, pues, un sistema de reducción de riesgos y daños. Esto significa que exista un control específico en relación a quienes tienen un consumo de marihuana, que haya seguimiento, que haya una información preventiva muy fuerte, muy sólida, y que eso permita también dar un seguimiento a quienes tienen justamente este tipo de adicción. Por otro lado, hay un mecanismo en el ámbito de lo local muy fuerte en términos, digamos, restrictivos en el uso de drogas lícitas, como es el alcohol, el tabaco, y sobre todo el uso de inhalantes o solventes, que son los que generan mayor daño en nuestra niñez y adolescencia, en términos de que en el caso específico de los solventes, pues, los daños son irrevertibles. Y por otro lado, la iniciativa que tiene que ver con el ámbito federal, contempla atribuciones distintas al ámbito de las entidades federativas. Recordemos que estos temas tienen una competencia federal, la ley general de salud ya permite que el uso, la aportación y uso de distintas sustancias con un gramaje específico, eso ya es totalmente legal, de acuerdo a la ley general de salud, y lo que se plantea en esa reforma o esa iniciativa con el ámbito federal es una ampliación del gramaje, por ejemplo, en el caso específico de la marihuana, que actualmente es de cinco gramos a treinta gramos, y que no se criminalice el tema, pues, de la prescripción médica, porque actualmente es un delito. Diputado, muchas dudas. A ver, por ejemplo, sus propios compañeros de partido ayer emitieron un comunicado de prensa diciendo, y le digo textualmente, se lo leo, se trata de una iniciativa presentada a título personal por parte de los promovedores y de ninguna manera a nombre del PRD, y consideramos que la propuesta pretende establecer una política de simulación que haría en los hechos posibles la legalización de marihuana con fines recreativos. Les están diciendo que están simulando y lo firman varios diputados, Ariadna Montiel, Alejandro Ojeda, Dinora Pizano, por decirle a algunos de los varios. Sus propios compañeros están en contra de esta iniciativa. En ese sentido hay que ser muy cautos porque justamente ayer se presentaron las iniciativas, no ha habido oportunidad de que conozcan los alcances de las mismas. Yo creo que incluso hay una confusión de conceptos porque la legalización está dada por la ley general de salud en estos rubros que yo le digo, es decir, no podíamos hablar de que estamos buscando con estos fines una legalización cuando ya de suyo es posible por la ley general de salud. Nosotros lo que estamos diciendo es cambiar la política pública de criminalización de drogas, de disminución de violencia hacia un enfoque preventivo de salud pública. Yo creo que contra eso nadie puede estar en contra. Yo creo que lo que ha hecho falta pues es justamente que conozcan las iniciativas, que tengan realmente los alcances de las mismas, que se inicie un debate, que se propongan ideas, que se ajuste en todo caso. Oiga diputado, pero parece que hay prisa por aprobar justamente esto y se lo pregunto porque habiendo tantas prioridades, estoy seguro por ejemplo los ciudadanos, los capitalinos, los chilangos, estarían mucho más dispuestos a que la asamblea entrara al debate de la legalización de las marchas que a la legalización o la regularización o a la no criminalización de la marihuana. Entonces, ¿por qué elegir esta prioridad? No hay una prioridad. Ya nadie ha hablado de que esto se apruebe en un día, en dos días. Claro que no. O sea, lo único que se hizo es iniciar un proceso legislativo con el que se abre el debate y en ese sentido, pues como cualquier otro tema, pues tendrá que correr su suerte legislativa. No hay ningún tema de prioridad para ello. Vamos a ver si es este debate, porque ya se estaba hablando y recuerdo, por ejemplo, esta iniciativa del senador Delgado, donde decía que hasta allá queríamos poner cafés y ya queríamos poner casi casi centros de entretenimiento. O sea, sí se está hablando del tema desde hace mucho, pero no hay un consenso. No hay, no hay bajo ninguna óptica, como lo he reiterado, en el contexto de las propias iniciativas, un tema de uso recreativo, no se habla de espacios para el consumo de esta droga, no se habla de las drogas, se habla de un tema, insisto, preventivo, se habla de un tema de ubicación de salud pública, se habla de cambiar la política pública de criminalización para efecto de que quienes se encuentren en un esquema de esta naturaleza como usuarios, pues esos derechos también sean reconocidos en términos de una amplia campaña de información sobre los riesgos y daños que causa también el uso y el consumo de esta droga. Nos da para muchísimo el debate de la marihuana, diputado, no lo vamos a terminar aquí. Nada más la última pregunta, algo que no me queda duda, que me queda una gran duda, es de que seguirá siendo delito la venta de marihuana, pero tendrán que asumir los riesgos, por supuesto, quien lo haga, pero entonces se está permitiendo un consumo y que cada quien la siembre en su casa. ¿Cómo está exactamente esto? Tampoco, o sea, no estamos en un esquema ni holandés, ni uruguayo, yo creo que las condiciones de la Ciudad de México y del país son totalmente distintas, hoy vemos cómo hay un tema también social imperante en todo el país por justamente tratar este asunto como un tema de criminalización, yo creo que el enfoque debe de cambiar, yo creo que debe de irse hacia una ruta, insisto, que tiene que ver con otros mecanismos preventivos, que tiene que ver con un reconocimiento de derechos, pero también que esto bajo ninguna circunstancia se está previendo reformas al Código Penal para quitar justamente una sanción a conductas que tengan otros fines, o sea, francamente no es un tema que esté sobre la mesa, al contrario, yo creo que es un tema que debe de debatirse, es un tema que debe de conocerse primero y luego fijar una posición madura, consciente y sobre todo con elementos. Sin agenda política de por medio. Diputado Manuel Granados, le agradezco muchísimo su llamada y por supuesto vamos a tener mucho, mucho más debate sobre este muy, muy polémico tema. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.